Nos seguimos en Tandil y ahora vamos a conocer todo lo que hay para hacer en el Cerro Sentinela. Acompáñame. Estamos en el Cerro Sentinela en Tandil y ahora empezamos a subir el aerosilla y nos vamos a encontrar con alguien que nos va a contar bien qué podemos hacer en este lugar. Bueno, acabamos de llegar, subimos a la aerosilla y nos vamos a encontrar con Bruno que nos va a contar un poco todo lo que se puede hacer en este lugar. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Bien, ¿vos? ¿Todo bien? Bien. Fascinada con este lugar. ¿Te gustó? Sí, me encantó. Quiero saber un poco, bueno, estoy leyendo ahí horóscopo celta. Exactamente, ahí tenemos un horóscopo celta que hicimos en la cumbre acá del Cerro. Cuando llegás con la aerosilla hay un paseo que es el horóscopo que lo que hicimos nosotros, lo que hacían los celtas, era, dependiendo de la época al mismo que nacías, una planta era la que te representaba tu personalidad, ¿no? Entonces hicimos un paseo acá, que son unas dos hectáreas, un parque, donde están representados todos los árboles y está el cartero indicativo que dice cuál es el árbol que te identifica vos. ¡Ay, me encantó! Sí, ahora vamos a buscar tu árbol, May. Perfecto. ¿Y qué más se puede hacer acá? Cerro es un cerro que tiene como columna arterial, la aerosilla, que te lleva en un medio de transporte, que te lleva en ocho minutos hasta la cumbre. Y después en la base tenemos nuestras actividades recreativas, que tenemos cabalgata, y después tenemos caminata por los pinares que se ven acá en la zona. Y en la base del cerro también tenemos la parte astronómica, que es una oferta muy importante que tiene Sentinela, que es una parrilla muy clásica, que se combina con pastelería, que se hace acá, la parte de las frutas se cosecha acá en el mismo cerro, que eso lo dejamos por un ratito más, cuando hagamos alguna actividad que gastes un poquito de energía, así que después paramos y comemos algo rico en la base. Espectacular. ¿Te parece si arrancamos? Dale, me parece muy bien. Vamos. ¿Cómo surge la idea de este parque? La idea surge porque mamá era amiga de una mujer que siempre venía al cerro y lo quería mucho, este lugar, digamos, este lugar si bien es nuestro, mi familia, siempre pensamos que es una parte de todos porque viene mucha gente siempre a pasear, digamos, por las bondades que tiene el lugar. Entonces esta mujer siempre le trajo la idea y bueno, fue mamá la que dio la orden de implementarlo y fuimos nosotros el brazo ejecutor de la familia. Espectacular. Bueno, a ver, busquemos. ¿Cuándo cumplís años? Yo soy del 15 de octubre. ¿El 15 de octubre? Mirá, acá. ¡Suinarse! ¡Suinarse, exactamente! Ahora vamos a buscar el arse. El número 5. Bueno, llegamos. Muy bien, Maggie, nos encontramos. Mirá, qué lindo. Este vendría a ser mi árbol. Este sería el árbol que te representa a vos según los celtas. ¿Y hay alguna característica? Supuestamente que, ¿no? Hay que tocarlo. Sí, este es un árbol que tiene un crecimiento bastante rápido. Si hubieras nacido en la parte de Escocia y hubiera sido una niña celta, te hubieran plantado este árbol y hubiera crecido toda la vida con vos y hubieras tenido siempre una relación con el árbol, ¿no? ¡Qué bien! Así que, pero bueno, como no fuiste celta y naciste en Argentina... No importa, vine acá. Lo tenés acá y lo tenés. Y acá hay unos cuantos, así que vas a poder venir cuando quieras. Muy lindo. Está muy lindo para venir a meditar. Es muy linda la idea. Contame, ¿qué es lo que más te gusta de vivir en Tandil? Lo que más me gusta de Tandil es la tranquilidad porque combina dos cosas. Una ciudad que es completamente activa, que es una ciudad que tiene 150 habitantes, que tiene universidad, que tiene bares a la noche, que tiene cine, que tiene obras teatro. Pero con la naturaleza, cuando uno camina 5 kilómetros o arra la camioneta y se va del centro, en 10 minutos estás en la sierra. Entonces es una ciudad que combina, yo creo, con las dos cosas. Tandil es una ciudad que es bastante pareja. Tiene todo. Exactamente, exactamente, tiene todo. ¿Y toda esta plantación de qué es? Acá tenemos plantación de cerezas. Justo llegaste un poquito tarde, May, y se hubiera venido una semana atrás, estábamos cosechando y podías hacer una buena disgustación de cerezas directamente a la planta. Así, acá cosechamos todo y llevamos todo a la fábrica de dulces. Acá tenemos las cerezas y allá tenemos lo que son las partes de los berries, que tienen frambuesa, grosella, casilla y corinto. Pero eso lo vamos a dejar para más tarde y vamos a recorrer ahora a la parte de aromáticas. Perfecto. ¿Qué lugar más espectacular? Contame qué es esto, qué es lavanda. Lo que tenemos acá es lavanda, donde estamos parados es una plantación de lavanda. Lavanda, para que tengamos un poquito de idea, hay dos variedades. Una que es aquella que es ornamental y esta es la que tiene la floración que da mucho más aroma. Esta está justo en flor para cosecharla, así que vamos a aprovechar ahora, vamos a cosechar un poquito, se la vamos a llevar a los chicos a la cocina para que la aprovechen para algún postre hoy. Me encantó, ¿y lo vamos a poder probar? Lo vamos a poder probar, esa es la idea. Qué bien, me encantó. Esto es así, es muy fácil, agarramos ahí y ahí cortamos los tallitos. Yo creo. Dale. Tiene un olor espectacular. Es espectacular. Yo creo que con eso para el mozo vamos a estar muy bien. Van a hacer un postre espectacular. ¿Llevamos algo más? Y ya que está, vamos a cochar un poquito de romero. Ah, este es el romero. Exactamente, este es el romero. Mmm, tiene un olor espectacular. Es como... Ahí con eso vamos a estar perfecto. Bárbaro. Bueno, ¿estamos listos? ¿Qué nos falta? Eh, bueno, nos falta un poquito más de hambre, Maya, así que vamos a hacer una actividad como para levantar hambre. ¡Qué lindo! ¡Hola! ¡Qué lindo! Bueno, contame cuál es la idea. La idea, Maggie, es que estamos un poquito cansados de caminar, ya caminamos medio cerro. Sí, es verdad. Así que vamos a dejar que buscar otro medio de transporte y en este caso tenemos los caballos. Lindo. Recorramos un poquito el cerro a una caballata. Dale, me encanta. Tranqui, vamos muy tranqui. Me encantó. Yo sé que vos... Sí, porque a mí me encantan, pero sé muy poco. No, no, no importa, no importa. Los caballos son súper mansa, no vas a tener problema. Pero lo vamos a hacer con paciencia y los caballos te van a entender. Benísimo. Vale. ¿Cuál me toca a mí? Te vamos a prestar este, Maggie, hoy. ¿Me vas a prestar el tuyo? Te vamos a prestar la Ferrari del Sentinela. ¡Guau! Me toca llevarme. Vení por acá, Maggie, ya te ayudo. Voy. Me toca llevarme. Me encantó. La verdad que fue lo más lindo de todo. Me encantó. Re lindo. Me encantan los caballos y son todos... Ah, como re bueno era conmigo. La verdad que anduviste bien, yo no sabía que la tenías tan clara, Maggie. La verdad que fuiste humilde, fuiste humilde. Fuiste humilde, dijiste que no lo sabía y la verdad que la rompiste. Mentira, me diste el mejor caballo de todos. Y le hablabas y caminabas. Pero re bien. Bueno, tengo esto pendiente. ¿Qué nos queda por hacer? Ahora nos queda la parte más importante que es almorzar. Es la más importante. Manza llena, corazón contento, decimos acá. Así que vamos a hablar con la gente de la cocina para que nos cocine rico. Me encantó. Vamos. Hola. Hola, Maggie. ¿Cómo te va? ¿Te gustó? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Trajiste las hierbas? Mirá, te traje lavanda. Sí. Y romero. Perfecto. ¿Qué podemos hacer con esto? Mirá, con esto vamos a hacer una cazuela de corberos. Bien. Y con esto te vamos a preparar un hilado de lavanda. ¿Te parece? Esteban, voy a poder probar las dos cosas. Y así tenías más. ¿Sí? Tenías más. Genial. Bueno, entonces te lo dejo. Dale. Cuando vos digas. La cocina a nosotros y ya te esperamos a estar en la mesa. Genial. Muchas gracias. Bueno, nos sentamos a comer entonces. Perfecto. Dale. Y vos, quédate ahí. Seguimos con más claver. Lo que no se puede perder una persona que viene por primera vez a Capilla del Monte es visitar el Cerro Uritorco y su magia. Primero el zapato, la capilla. El zapato emblemático. Toda la parte del dique que es nuevo. El águila blanca. La techada, la única calle techada del mundo. Los paisajes. Sus paseos. Los paisajes que tiene, los ríos. Y el río. Los ríos. La toma, el balneario la toma, los paredones. Toda. Y su gente. Es maravillosa. Capilla del Monte. Seguimos en la provincia de Córdoba. Y vamos a conocer El Mirador, El Cajón. Acompáñame. ¡Muy bueno! ¡Es bárbaro esto! ¡Qué loco! ¡Ay, patito! Dos. Hola Fer. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Maggie? ¿Cómo te va? Bienvenida. Muchísimas gracias. Contenta de estar acá y contenta de encontrarte porque quiero que me cuentes un poco dónde estamos. Bien, estamos en el dique El Cajón del Río de Capilla del Monte. Esto está a poquitas cuadras del centro de nuestra ciudad. Muy cercano a lo que es el paseo clásico de Capilla del Monte de siempre, que es el famoso zapato. Que es una piedra, digamos, emblemática de Capilla del Monte desde hace un par de siglos que tiene esa forma. ¿Quiere decir que entonces este dique es parte de ese paseo? Este dique es parte de ese paseo, ¿no? Este dique empezó a diseñarse en el año 1971 por parte de una comisión de vecinos de Capilla del Monte que se llama Comisión ProDique. Y finalmente se concretó el embalse que se recibe del río Dolores que viene desde el sur, digamos, de la zona. Y, bueno, cuando el agua va llegando a lo que vemos allí, que es la ventana de lo que sería el vertedero, después se empieza a desbordar. Este espejo de agua de 116 hectáreas, además de proveer agua también a la ciudad, nos provee, por supuesto, de un recurso turístico que fue la primera intención de aquellos vecinos. Entonces se practican actualmente deportes acuáticos, además de... Estamos viendo a alguien que está pescando, ¿se puede pescar? Se puede pescar, hay torneos de pesca habitualmente. ¿Solo pesca deportiva o...? Pesca deportiva únicamente. O sea, que se lo devuelve. Generalmente se lo devuelve, bueno, siempre... Siempre hay alguno que se lo come, pero... Alguien se lleva algún pescadito a la casa para preparárselo. Otra característica muy especial de Capilla del Monte, además de los paseos que tiene alrededor, que son muchos, es que está entre dos diques. Entonces, el dique Los Salazanes, detrás del Cerro Uritorco y este dique El Cajón. No creo que debe ser tal vez la única ciudad de la Argentina que está entre dos diques. Bueno, muy bien, vamos a seguir recorriendo un poco. Y vamos. Bueno, llegamos a la calle Techada. Sí, señor. La única en Sudamérica, seguro. Seguro, seguro que sí. Bien, contame, ¿qué es lo que tiene de especial este lugar? Además de tener un montón de barcitos en donde se puede comer increíble, uno por allá que tiene comida orgánica, que es donde siempre voy yo. Sí. Contame, ¿qué más puedo encontrar por acá? Bueno, podés encontrar una variedad de negocios de todo tipo. La propuesta es muy amplia. Tiene que ver también con, por ejemplo, una librería esotérica, especialmente dedicada al tema. Negocios también dedicados a este rubro, que fue lo que le dio esta característica. Hay como un número de incienso en el área. Exactamente. Muchos negocios de esta calle Techada que se dedican justamente a esto, que en las últimas décadas ha sido el tema, digamos, fundamental de Capilla del Monte. Hay locales con piedras también, ¿verdad? Exactamente. Donde te explican cuáles son las propiedades de cada una. Exactamente, tal cual. Bien, y es la calle principal. Yo veo un montón de chicos, todos salen del colegio y pasan por acá, ¿verdad? Exactamente. Esta es la calle principal de Capilla del Monte. Hay un cine. La calle de Bananas a los Aires. Está el cine Enrique Poniño. ¿Sigue funcionando? Claro que sí, es el único cine del Valle de Punilla que está en estos momentos en actividad. Y estamos reformándolo en estos momentos, poniéndolo nuevamente, digamos, en valor. Y aquí es donde se desarrolla no solamente el cine, sino obras de teatro. Y además también ahora el festival de guitarras Capilla Vibra, que lo vamos a tener en septiembre de este año. ¡Qué bien! Espectacular. Súper tempranito seguimos en Capilla del Monte. Y hoy vamos a descubrir este lugar increíble que se llama Los Terrones. Mirá. Hola Héctor. Hola. ¿Cómo estás? Bienvenidos. Encantada. Bueno, estamos dentro del Parque Autóctono Cultural y Recreativo Los Terrones. Sí. ¿Por qué se llama así? A 14 kilómetros de Capilla del Monte. Bien. Ese fue el nombre que decidió principalmente Don Ramón, que fue el pionero, digamos, el impulsor de este parque. ¿Y tenés idea si le puso así porque vio algún tipo de forma que le hizo acordar a Terrones de Azúcar o nada que ver? Bueno, Terrón, la palabra Terrón principalmente viene de tierra, no de azúcar. Bien. Es bueno saberlo. La mayoría de la gente lo relaciona al Terrón. Yo directo, fui directo. Y geológicamente, ¿qué me podés contar? Bueno, de la era primaria, entre 300 y 130 millones de años atrás se acumulan estos sedimentos acá. Se compactan, se endurecen y en el terciario se van a levantar por choque de placas tectónicas. Como son sedimentos, son materiales blandos, se van a romper, se van a resquebrajar y luego erosionan, erosiona la lluvia, el viento. Y eso es lo que los va formando. Claro, lo que los va moldeando. Bien. ¿Te hablamos de vegetación? Acá vamos a ver unas características que se van a ir repitiendo en las diferentes especies. Vamos a ver hojas chiquitas, vamos a ver mucha espina, ¿sí? Sí. Vamos a ver hojas que son muy lisas, brillantes, ¿sí? Son adaptaciones que han hecho esas plantas para evitar la transpiración del agua, para sobrevivir a la sequía. Bueno, acá ya estamos entrando en lo que es el cañadón. Y ya vas a empezar a notar el cambio en la vegetación, ¿sí? Vamos a ver plantas que tienen hojas grandes, hojas muy porosas, con... Como de más agua, ¿verdad? Muy claro, hojas tiernas, carnosas. Ay, mirá. Una textura suave, nada que ver a las características que veíamos desde arriba. Qué bárbaro. Más el tema de Facebook. Más el tema de Facebook. Lo dragado de Facebook. Esta es la cascada del ángel. Es increíble lo transparente que es el agua. Impresionante. ¿Puedo tocar el agua? Sí. No mentiras, sí está fría. Muy bueno. Como está en el libro en la selva. Bueno, salimos de la jungla. Estamos yendo para el primer mirador, ¿verdad? Sí, al primer mirador y después vamos a llegar hasta el segundo mirador. Bien. ¡Guau! ¡Uf! No, qué espectacular. ¿Y hay alguna piedra que tenga algún nombre especial? Muchas tienen nombres especiales. ¿Esa, por ejemplo? Bueno, aquello de allá se ve, esa vendría a ser como la cabeza de la tortuga y más atrás el caparazón. Qué bueno. Cuando subamos un poco más lo vamos a ver mucho mejor. Acá abajo tenés un elefante. Sí. Un elefante y un mamut. ¿Y esa? La mamá colla, con la guaguita en la espalda. Ah, muy bueno. Está el indio dormido. Ah, y es verdad. Con la cabeza mirando al cielo. Claro. Está bocarrillo. Muy bueno. Qué bien. Bueno, llegamos al segundo mirador. Llegamos al segundo mirador. Estamos a mitad de altura de la cima. Sí, ahí tenemos una buena vista panorámica de lo que son los cuatro terrones principales, los que son más conocidos del parque. Que me encantaría saber cómo esas piedras se pusieron ahí. Costó, costó un poquito, pero la subimos. Vos la subiste. No, va a haber partes que parece como si estuviesen apodadas, pero es una sola roca sedimentaria que se ha ido desgastando por algún material más blando quizás. Tenemos otra que está también en el aire. De abajo lo vemos como un honguito de acá, para que nadie se vaya con las ganas. Ahí es un ovni, claramente. Me quiero quedar a vivir acá. Está muy bien. Mucha gente le ha pasado. ¿Qué es lo que más te gusta de vivir acá, por ejemplo? No, y la tranquilidad. O sea, yo tuve la posibilidad de vivir toda mi adolescencia acá y la libertad. No, tenés otra libertad, tenés la posibilidad de salir a lugares como estos, de estar más en contacto con la naturaleza, algo que la gente va olvidando, sobre todo en las grandes ciudades, se van olvidando de la naturaleza y sobre todo se van olvidando de cuidarla. Algo que nosotros tratamos de generar conciencia. Así que está bueno. Está muy bueno. Muchísimas gracias, ha sido un placer. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Seguimos con más clave argentina. Muy bueno. Bueno, no podíamos irnos de Capilla del Monte sin que nos cuenten un poco sobre la mística de este lugar. Yo vine no solo buscando un lugar energético y natural impresionante, sino que también vengo atraída por un montón de leyendas. Contame un poco qué es lo que se dice. Bueno, lo que se dice místicamente de Capilla del Monte, además del tema energético, tiene que ver con las apariciones de naves y contactos con seres extraterrestres en todo lo que nosotros llamamos la zona auritorco, ¿no? Hechos que se fueron conociendo a partir del suceso del 9 de enero de 1986, que fue la huella del pajarillo. ¿Qué fue ese suceso? Ese suceso fue el probable descenso de una nave muy cerquita de aquí, las sierras del pajarillo, ¿no? Esa huella duró aproximadamente cuatro años, tuvo algunas alternativas bastante llamativas o curiosas, como un incendio que asoló toda esa sierra. Justo en el lugar en donde se dice que la nave bajó, el pasto, o digamos, no sé si era pasto, pero lo que era la vegetación se quemó y quedó como si fuera toda una erosión y es por eso que se le llama la huella. Exacto. La realidad es que aquí las experiencias para mí han sido a montones, porque si vos estás mucho saliendo, digamos, a la sierra, o yendo a lugares acompañando grupos o charlando con gente, evidentemente que ves cosas que suceden, ¿no? Si bien también hay fenómenos totalmente terrestres como los satélites, la Estación Espacial Internacional, aquellas luces que tienen un comportamiento extraño o aquellos objetos metálicos que se ven de día y que no son ni aviones, ni helicópteros, ni drones, evidentemente que despiertan en nosotros... Algo más. Algo más. Y no hay duda de que la zona tiene ese sello distintivo. Tiene su magia, claro que sí. Y tiene su magia. Y la magia, amén de estar en el lugar, también la trae la gente que viene buscando... Con sus propias creencias. Con sus propias creencias. Muchas gracias. Gracias a vos. Bienvenidos a Córdoba. Bienvenidos a Mina Clavero. ¿Qué le recomendás a una persona que viene por primera vez? Que recorra mucho, porque hay muchos lugares para conocer. Salir a pasear. Paseos todos los días. Los lugares turísticos que no están específicamente en el centro de Mina Clavero, sino en los alrededores. Mucha playa y muchas tierras. Lagos, ríos, nido de águila, tenemos el roxen, tenemos toro muerto, tienes el lago, la viña, tenemos... Tierra Santa, o sea, tenemos la santificación de Curabrochero, que está a un kilómetro de acá hasta la iglesia. Son lugares lindos. Conocer todos los museos. Y pueblos, pueblos cercanos, así bien típicos de serranos. Entonces hay mucho para conocer, hay que recorrer. ¿Cuántos habitantes tiene la ciudad? Ahora he crecido mucho, pero... Cerca de 10.000. Más de 10.000. Sí, entre 12.000 y 13.000. Momento aventura en Clavia Argentina y acabamos de llegar a la quebrada San Lorenzo. Vamos a hacer rappel. ¿Me acompañas? Mirá. Hola, Roberto, ¿cómo estás? Hola, Magui. Bien. Encantada. ¿Lista para hacer una aventura? Sí, lo primero que vamos a hacer es un pequeño trekking de unos 200 metros. Bien. Hasta la pared de rappel. Estamos a la margen del arroyo Toro Muerto. Es un balneario donde la idea es que la gente venga y no solamente haga las actividades de aventura, sino también pueda disfrutar de nuestras sierras y del agua, que son los principales atractivos que tenemos para ofrecer en estas latitudes de Córdoba. Bueno, ¿qué alto que es? ¿Te parece alto? Sí. Esta es la pared de Tozbo. Si querés, antes la podemos ver desde abajo. No, no. Bien. Mirá que hay piedra abajo. Esto está chequeado. Están locos. ¿Hace cuánto que haces esto? En 25 años hace que tengo todo instalado en este lugar. ¡Wow! Hace 27 que estoy en el rubro. Espectacular. O sea que estoy en buenas manos, se puede decir. En las mejores. No sé si en las mejores, pero simplemente... Vale que sí. Estás en buenas manos. Bueno, ¿cómo es esto entonces? Lo primero que vamos a hacer, te vamos a encordar, esto se llama cabo de vida. Bien. O es un seguro, por cualquier traspiés estás asegurada totalmente. Perfecto. Bien. Y vamos a usar una vía, estos dos nos van a unir la cuerda con la persona. Bien. Estás equipada y asegurada. ¿Estás seguro que esto está todo cheque? Sí. ¿Sí? ¡Ay no! ¡Qué miedo! ¿Y vos estás agarrado solo de esto? ¿Sí? Madre mía. ¿Tiene el cuerpo para atrás? Perfecto, Magui. ¿Puedo agarrar acá arriba o no? Sí. Sí, sí, sí. ¡Ya llegó él! ¡Excelente, Magui! ¡Excelente, Magui! ¡Excelente, muy bien! Los piecitos abiertos, Magui. Siempre los voy a abiertos hasta el último momento. Hasta el último momento. ¡Está buenísimo! Es el primer momento hasta que te quedás así y después ahí ya, que te sentís seguro, podés empezar a bajar. Claro. Igual no te digo, la adrenalina es espectacular. Bueno. Me encantó. Muchísimas gracias. Ha sido un placer. Y nada, está buenísimo. Hay que repetir. A ustedes por haber confiado en nosotros para venir hasta este lugar. Muchas gracias. Seguimos con más Clavia Argentina. ¿Qué nos puedes contar de la isla del Cerrito? Eh, poco, porque yo casi no voy para esos lados. Mucho te puedo decir sobre la isla del Cerrito y casi nada, porque es un gran mito que está en la zona. La isla del Cerrito es un pueblo que se queda, no sé exactamente decirte cuántos kilómetros queda acá. Y yendo para Corriente, precisamente, yendo para Corriente. Pero está cerca, no está muy retirado. Ahora, en el último tiempo, se hizo muchas refacciones para que pueda llegar la gente y tener más actividades. Es un lugar cultural también, porque allí hay más de 500 años de historia. La isla del Cerrito es una localidad que tiene mucha historia. Fue un lugar donde se quiso instalar un hospital de leprosos que no funcionó. Es un lugar muy lindo, tiene muchos atractivos. Y ahí hay zona turística también, de playas. Tiene playas muy lindas también. Tiene espacio recreativo, tiene el río Paraná y el río con la confluencia, el río Paraguay también. Pasa el río ahí, ahí se hace la pesca del dorado. Se puede hacer un gran asado en esos lados. Le recomiendo por ahí ir a veranear también, porque tiene playa todo. ¿Cómo pasa el calor? El calor se pasa con un buen tereré, comiendo mucha fruta. Y el calor acá, ya uno está acostumbrado, adaptado a la zona. Aceptando la transpiración como una costumbre. El calor lo paso con el típico también que se adquirió el tereré, que es el mate frío. Este siempre es el clima ideal de los chaqueños, porque siempre tenemos, en esta época, tenemos lindos calores. Y si no, el que puede tener hoy, entre comillas, el privilegio de tener aire acondicionado con el aire acondicionado. Y ahora estos días osciló más o menos en 48, 50 grados. Acá en estos momentos estamos cerca de 40, 45 grados. Acá 45 grados. Y sobre todo tratando de usar una ropa que sea de algodón y no de las marcas de plásticos que usamos mayormente. Los invito a conocer Islas del Cerrito. Les invito a conocer la Isla del Cerrito. Los invito a conocer la Isla del Cerrito. Bienvenidos a Claver Argentina. Bienvenidos a Claver Argentina. Bienvenidos a Claver Argentina. Estamos en Chaco, en la Isla del Cerrito. Y prepárate para conocer este lugar hermoso. La Isla del Cerrito. Bueno, Estela, qué espectacular esta recibida. Me encantó. La verdad que tienen, no sé, una alegría impresionante. Quiero saber dónde estamos primero, que me ubiques espacialmente. Y después que me cuentes un poco de esta gente tan talentosa. Hola, Magui, ¿cómo estás? Me alegra que te guste el recibimiento. Sí, muy espectacular. En Isla del Cerrito, provincia del Chaco. ¿A cuánto está de la capital? A 53 kilómetros de la ciudad de Resistencia. Bien. ¿Cómo se les ocurrió este recibimiento? Yo no puedo creer. Impresionante cómo están producidos. ¿Es un ballet o, digamos, se dice un... ¿Cómo se dice? Son comparsas. Una comparsa. Son integrantes de tres comparsas. La comparsa CACUPÉ, YASU PORÁ y Sueño Dorado. Bien. Esas son las comparsas que ahora nos están ayudando a recibirte de la mejor manera, ya que estamos cerca de los carnavales 2019. ¿En qué momento? Van a iniciar el 15 de febrero y van a culminar el 5 de febrero. Bien. No sabía de los carnavales del Chaco. Contame un poquito de eso. Sí. Nosotros estamos ahora en el programa Colores del Carnaval de la provincia. Y, bueno, este lugar es pequeño. Hace nueve años que empezaron con estas comparsas, con los corsos. Y, además, ahora podemos contar que tenemos una batucada. En realidad, ya las tres comparsas van a tener su batucada. YASU PORÁ, está la batucada de YASU PORÁ, la que nos está acompañando. Es la que nos acompañó hoy. Es la que nos acompañó. ¿Y cómo se hace para ser parte? Si yo quiero ser parte de la comparsa. Y tienen que ir con los responsables de cada comparsa. En una está la señora Ofelia Franco, en la otra está la señora Noelia Leiva, y en la otra comparsa está la señora Miriam Batalla. Tienen que acercarse, hablar con ellos. Y contarles que quieren ser parte. Y contarles que quieren formar parte de la comparsa. Y ahí ellos los van a recibir seguramente, si es que así lo desean. Bien. ¿Te parece que antes de ir a recorrer este lugar precioso, escuchamos un poquito más y los vemos bailar un rato más? Sí, cómo no. Dale. Todo lo que quieras. Buenísimo. 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 Dentro de la isla del Cerrito tenemos el restaurante Pirayú, emblemático del lugar. Nos vamos a encontrar con Susana a ver qué plato tiene preparado para hoy. Mirá. Hola, ¿cómo va? Bien, ¿y vos? ¿Cómo estás Susana? Gracias por recibirnos. Gracias a ustedes por venir a visitarnos. Tenés un restaurante espectacular. Quiero saber qué preparaste para hoy. Vamos a preparar un surguía a los cuatro quesos. ¡Qué rico! ¿Desde acá? Sí, es creación nuestra. Ah, bueno, muy espectacular. ¿Qué lleva? Lleva una salsa criolla, que es una salsa simple con morrón verde, rojo y cebolla. ¿Eso lo tenés preparado ya? Sí, ya lo tenés. Bien. Pero igual vamos a ver cómo se haría para tenerla. Perfecto. Después, el segundo paso son los quesos, queso barra, queso mozzarella, queso sardo y el queso roquefort. Entonces, ¿arrancamos? Llevamos. Cortamos la verdura en juliana, finitas. En juliana. ¿En juliana? ¿En juliana? ¿No se ve en juliana? Juliana. Yo te muestro. Esta es juliana. A ver cómo me sale a mí. Finita, finita. ¿Qué se hace una vez que esto está todo cortado? Esto se cocina y queda de esta manera. Esto hay que dejar de enfriar, porque si ponemos caliente, los quesos se derriten. Bien. Entonces, como esto va ahí adentro. Entonces, mientras las verduras se estarían hirviendo, le ponemos acá. Perfecto. Para que nos quede así. Exactamente. Ese es provenzal. Provenzal. Acá. ¿Cuánto? Un poco. ¿Ahí? Más, más, más. Más. Sí. Ahí. Aceite de oliva. ¿Cuánto? Bastante que se impregne todo eso. Ahí está. Orégano. Ahí viene. Sal y un poquito de peníl. ¿Cuánto de sal? Bastante, porque tiene que ir adentro todo. Ahí está. ¿Ahí menos? No, menos, menos, menos. Sí, no. Ahí. Sí, ahí está. Muy bien. Tiene un olor espectacular. Sí. Y esto va relleno. Sí. Ah, mirá. Acá se lo pone todo para que se impregne bien. Todo afuera. ¿Es una receta tuya? Sí. Ahí está. Así que tienen que venir y pedir el plato de pan. Sí, exactamente. Bueno, ahora le ponemos esto. Esto es el relleno. Esto tiene todos los quesos. Tenemos barra. Bien. Queso mozzarella. Bien. Queso roque afor. Perfecto. Queso rallado. Exactamente. Entonces, ahora esto hay que ponerlo adentro de eso. Muy bien. ¿Se mezcla? Sí, se mezcla. Hay que mezclarlo bien. Tiene un olorcito. Sí. Muy bien. Una vez que se mezcla ahora, eso se rellena. Se pone acá dentro. ¿Cómo haces? Súper. Bien. Y una vez que tenemos los dos rellenos, ¿qué es lo que se haría? Y ahora va al horno. Ahora va al horno por 30 minutos, más o menos. Mientras que esto se cocina, hacemos una salsita con crema de leche y cebollita de verdeo. Que es una salsa de verdeo. Que sería la salsa para... Claro, arriba. ¿Y con qué lo acompañas este plato? Con unas papas naturales con perejil. Bueno, esto lo vamos a llevar al horno. Muy bien. ¿Qué lleva la salsa? Bueno, esto lleva crema de leche. Perdón. ¿Crema de leche? Sí. Con un poquito de maicena para que se espesen un poquito. Bien. Después le ponemos un poquito de pimienta y sal. Y lleva cebollita de verdeo, que eso le vamos a triturar con la mini pimer. Perfecto. Para que quede la salsa de verdeo. El próximo paso sería mini pimer. Sí. Ahí le vamos a la mini pimer. Es que como larga el color verde. Muy genial. ¡Guau! Y queda así. No, mirá la pinta que tiene eso. Me hace agua la boca. Qué genial. Total. ¿Viste? Que no se pega. Nada. Perfecto. Esto. Esto. Muy bien. Este iría arriba. Sí. ¡Guau! Arte. Ahí. Lleva unos morroncitos. Ahí está. Muy lindo. En el plato terminado. Es peruvia los cuatro quesos. ¿Lo podemos probar? Sí. Esta es la parte que más me gusta. Bueno, probamos. A ver. Esto tiene una pinta muy espectacular. Voy directo. No puede ser. Muy rico. Bueno, la verdad, muchas gracias. Me voy a sentar a comer. Bueno. Y ustedes, si vienen a Chaco, no pueden dejar de probar el surubí a los cuatro quesos de Sussan. Bueno, Jonathan, contame un poco de qué trata este lugar. Bien, aparte de lo que es la parte del turismo general, ¿no? Que es la parte de los carnavales y la parte natural de la isla del Cerrito. También se presenta lo que es la parte del turismo cultural histórico. Bien. Es un lugar turístico que puede venir cualquiera, ¿verdad? Para toda la familia, exactamente. Contame un poco qué actividades tiene la isla. Y bueno, la primera parte es lo que presenta toda la que tenga que ver con la parte hotelera, ¿sí? Se puede venir a hospedar a este lugar. Ah, me puedo quedar acá. Genial. Exactamente. Después la parte de las piletas que ofrece, las piletas municipales. Ajá. Después recorridos históricos, sí. Recorridos, caminatas por la isla. Porque es un lugar que tiene muchos edificios importantes, ¿verdad? Exactamente. Estamos en el corazón de lo que fue una colonia, ¿sí? Para el tratamiento de la lepra. En su momento estamos hablando de 1939. Bien. Y de ahí en más quedó esos edificios históricos como parte de la isla del Cerrito. ¿Qué edificios son? Bueno, por ejemplo, tenemos la austeridad del sol, que era una parte de lo que fue ese hospital, ¿sí? Por ejemplo, la municipalidad de la isla del Cerrito. Bien. También es la sala de cirugía de este hospital en esa época. Guau. En 1930, este era un lugar en donde en realidad la gente venía. Eran los que estaban enfermos de lepra, ¿verdad? Exactamente. Como en esa época, estamos hablando de la presidencia de Alvear. En ese momento no se trataba de esta enfermedad, se creía que era como un tabú muy, muy, muy contagiosa. Por lo que, por lo tanto, se decidió aprobar gracias a un doctor entrerriano, ¿sí? Llamado Maximiliano Verasturi, que peleó contra la nación mucho tiempo para que se aprobara este tipo de instituciones. Bien. ¿Y cómo pasa este lugar a ser un lugar turístico? Porque hoy, todo lo contrario. Bueno, en 1966 se consigue o se habla de una cura específica, un tratamiento ambulatorio, y de ahí es más, se decide cerrar el hospital porque no era necesario ya tenerlos aislados en este lugar. Entonces, lo que se hace es pasar a la provincia. Transformar esto en un lugar turístico. Exactamente. ¿Hay un museo también? Exactamente, el Museo Histórico Regional. Sí. Sí, cuenta la historia de la isla en cuatro partes importantes. ¿Vos sos de acá? Yo soy de acá, sí. ¿Nacido? Nacido en este lugar, sí. Contame un poco qué significa para vos vivir en Chaco. Vivir en Chaco es mucha cultura, mucha parte por mostrar al que viene de afuera, porque tenemos mucha rica historia. Más allá de la naturaleza rica que tenemos, también tenemos mucha historia para contar. ¿Y en tu historia qué significa este lugar, esta isla? Y este es mi hogar, este es mi pequeño lugar en el mundo, porque acá se puede conseguir mucha calidad de vida, por decirlo así. Hay mucha tranquilidad también, que no se encuentra en la ciudad. Salvo lo único, los monos, los monos carayá, que son habitantes del lugar. Ay, ojalá poder ver alguno. Podamos ver, a ver si se pueden ver por ahí. Bueno, contame qué otras actividades puedo hacer. Si yo vengo a pasar el día a la isla, puedo ver el museo, puedo recorrer, puedo ir a comer ahí. ¿Qué más hay? Hay altas alternativas, por ejemplo, del camping municipal, que es toda la parte del sector de abajo, de la zona baja de la isla, porque nosotros todavía seguimos manejando la parte alta y baja. Bien, o sea que yo puedo venir con mi carpa, con mi equipo. Con carpa, sí. Ah, perfecto. Sí, inclusive también tienen partes para luz eléctrica, también tienen baños con agua caliente, en fin, todo para que el turista se sienta cómodo. Bueno, si te parece, ¿vamos a recorrer alguno de los edificios? Me parece bien. Estamos con Ramón en el Complejo Huacarabozos, el cocinero del lugar. Quiero que me cuentes, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer chipacitos. ¡Qué rico para el mate! Espectacular. Bueno, ¿qué lleva? ¿Qué llevan los chipacitos? Harina de almidón. ¿Cuánto? Y un kilo aproximadamente, yo siempre utilizo un kilo. Bien, un kilo de harina. Sí, después lleva huevo. ¿Cuánto? Seis huevos. Seis huevos. Un kilo de harina, seis huevos. Yo te ayudo. ¿Le pusimos los seis huevos y ahora? Una tacita de aceite. Una tacita como de café sería. ¿Qué es eso? Casi un vaso de jugo de naranja. ¿Esa no la sabía? ¿Jugo de naranja? Sí, ese es para que le de color y un poquito de leche. Mitad de vaso de leche. Lleva dos cucharadas de sal. Muy bien. Para que te salga exacto. Perfecto. ¿Y cómo vamos a hacer para mezclar todo esto? ¿Quieres amasarlo vos? Yo voy. Vale. ¿Mezclo? Sí, mezclaro todo. Ponemos un poquito de margarina. Bien. ¿Cuánto? Tengo aproximadamente 150 gramos. Me está costando, te voy a decir. No es una masa fácil. Es dura. No, no, no. ¿Y el queso este? Va bien. Es el queso cuando ya está todo amasado. Ah, bien. Mirá cómo se va juntando todo. Sí. Impresionante. ¿Vos sos de acá? Yo sí, de la isla. ¿Sí? ¿Sos de la isla? Hace 20 años. ¿Y antes dónde naciste? Vivía en Buenos Aires. Viviste en Buenos Aires. ¿Por qué te viniste para acá? Sí, por la tranquilidad más que nada cuando más o menos Buenos Aires se empezaba ahí para... Para cualquier lado. Te viniste para acá. Sí. Ahí está, más o menos como para poner el queso. Espectacular. ¿Cuánto le ponemos de queso? Sí, más o menos 250 gramos de queso. Ese es el toque final. Sí, ese es el toque final. Y ahora, como así, nos vamos sacando de a pedacitos. A ver, yo te invito. Sí. ¿Cuánto tiempo lleva de horno después? 30 minutos más o menos. Ahí está. Ahí está como un problema. Genial. Bueno, vamos al horno. Los tenemos que dejar 30 minutos. Sí. 30 minutos. El horno está re caliente. Sí. Y por acá ya tenemos unos... Me esperaste con unos preparados. Sí. ¡Guau! No quema nada. Muy bien. Bueno, voy a probar. Sí. A ver. Probemos juntos. Me falta un matecito. No, está espectacular. Adentro tiene el queso. Me encantó. Qué bien me salieron. Sí. No, a vos. Bueno, muchísimas gracias. Yo me voy a ir a tomar unos mates y a seguir comiendo un poquito de chipa. Bueno. Nos vemos. Un poquito, muchas gracias. Gracias a vos. Seguimos con más Clave Argentina. Eso fue todo desde Chaco. Nos vemos la semana que viene en Clave Argentina. Chau. 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 Gracias por ver el video.